Para que nos damos la conexión, estoy en Loma Plan del municipio de Landero y Coz y hoy día 13, como cada año, los días 13 en procesión, traen esta imagen tan bonita de Landero hasta acá y después ya llega a una de las casas de este pueblo para que aquí lo velen y mañana en la tarde nuevamente en procesión lo llevan a la iglesia de Landero. Es una atracción muy bonita, mucha gente que recibió, mucha gente muy contenta y realmente es un lujo poder venir aquí acompañado con la gente de la baja en todo el pueblo, para que maravilla de gusto y devoción, ayudar a que se recibiera a San Isidro Labrador. Estas niñas muy contentas, están despechándole los pétalos a la imagen antigua de San Isidro Labrador. Y siempre adornado con estas mazorcas y milpas, porque es una reacción que todavía siempre hay mucho país. Bueno, también ponen la cera. Y pues llega la gente de la banda, un caballito y otros personajes que los acompañaron. Y bueno, aquí, 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 un momentito, pues, pues, este, pues, aquí está, el caballito, para que descanse y también, para que el caballito se quede aquí, ¿ изб lo que�,' que es un gigante, que es un guerrano, Bonito. San Isidro Labrador. Proyector de los pueblos agrícolas en esa zona. Eso es muy importante. ¿Qué momento tengo? Y me con ese jovencito, después de haber bailado un rato, se quita el traje. Y me pone un maízito a un caballito. Y también este otro maízito. Y agüito se le pusieron a los bueyes, ¿verdad? Y esto ya le dejan colocada. Y esta capa. Y aquí le dejan. ¿Qué llamaron? ¡Qué maravilla! Y aquí es el caballito. Un maízito. Y aquí le dejan subir bendiciones, señor. Y aquí le dejan.